¡Suscríbete al canal! 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 Puedes estar yendo ¿Hasta la anomia? ¿Hasta la anomia? ¡Mama! ¡Puta madre! Nada más tiempo a ti Nada, muy cerca, tío Lo ha hecho bien, o sea, no soñé donde estaba tú Pues... Lo más probable es que se hubiera metido en baño O que se hubiera tirado, a saber, no lo sé Sí, puede ser Es que, a mí me suena reconstruirá en baño Porque ahí es por donde ha rotado también el Capcan Que esté en los dos mismo sitio otra vez Me ha asustado con lo del Capcan, eh Lo he visto como muy pegado Sí, sí De repente, como si fuera algo pegado Sí Yo pensaba que era un Oryx Digo, coño, qué rápido, joder Esto no lo vi venir Vale, un Oryx Vamos a intentar hacer eso Y podemos Vale, es un escudo Aquí, gente Como no es el rank espermadeath Podemos matar al personaje Y va a morir igualmente No voy a guardar el KD Bueno, o sea, oye La Zami la ha hecho mejor Ha quedado viva Se ha hecho el otro Pues se me mata plantando lo que hay, la verdad Mi compañero lo que hizo fue morirse Ahí Sí, dime El escudo va a ser que lo que te puedo poner es este Y si me lo pones directamente en la puerta No, no, pónmelo en la puerta ¿En la puerta? Sí Es tan No, en este No, no Pero en la puerta directamente desde el status para Para Master Vale En este de aquí O sea, es demasiado malo para que ellos lo quieran romper Porque les beneficia, ¿sabes? Ellos se van a acercar Vamos a intentar hacerlo Lo malo, a ver Va a ser mucha gente la que va a encontrar Pero bueno Vale, te voy a poner una ELA por aquí Para que se asuste Ok Te voy a poner aquí Me voy a tomar la capa Uy, no hay nadie acá, eh No hay nadie acá Sí, ya estamos todavía Voy a cerrarme la No puedo cerrarme la parte Está tirando un mojón a algún lado, tú Qué barbaridad Qué cosa esta gente, tú Tienes algún tipo de control sobre Todas las escaleras Me voy a quitar la mierda Ok ¿Puedo quitar? Sí Una, hostia Cuidado, eh Ahí está una Está en rap primer, tío De verdad Toma Zambuma Muy bien Manu con nosotros aquí Master Opa Uno, eh No sé cómo se va a estudiar Vale, estamos aquí Aquí, aquí, aquí Yeee No, no, sería posible jugar Como para saberlo en los putos calos Vale, será Vale, el último master Sigue rapeando, tú Dispuso el estado ahí en ese que me maté Vale Sigue fuera, tú Vale, tiene nueve, tío Ya toqué Se va para la izquierda Me la pega, me la pega No, se había tirado No se va a que estás ahí Le he disparado No lo puedo hacer Me están a baño Ahora sí Ah, atrás No No Sigue fuera Cuidado Cuidado Si hubiera dejado apuntar Me escuchaba, tío Tiene que hacer como un... Me hubiera Chiqui chuc Sí, dejaba por si acaso, tío Menos mal que no lo ha dado por hacer breakdance, ¿vale? Que muchas veces se pone a hacer breakdance con los pies ahí Y hacer taconeo Pero menos mal Okidoki, no ha funcionado Espérate ¿Tú te esperabas que Ash fuese de nuevo tan jugada como antes, tío? Yo la verdad sí Sí A ver, con el cambio de la granada Sí Porque antes se utilizaban otros personajes porque... Por utilidad Por la utilidad Más que nada Ash siempre fue usable porque bueno, a todo el mundo le gusta No sé Sí Es como que viene ya con el personal Sí Y el ampamente y todo Y ya cuando bajaron un poco el recoil de la R4 Sí Sí, es muy usable Con eso mismo... Con el mismo cambio de las granadas Ya eso... Eso hizo que se volviera a jugar Y ya cuando le fusionan la ACOR y te cuento Ya, no, no Yo es que digo, digo, a ver Por mucho que la hayan mejorado para el tema de la mira y tal Digo, tampoco creo que se vaya... A coger demasiado, ¿sabes? Por el tema de que sí, vale Es muy útil contra miras Ya, pero cuando hay una mira hoy en día, ¿sabes? Está tan acostumbrada la gente a que mira esté vetada que ya no se usa Sí, es como un... Es un buen personaje mira Pero no es más acostumbrada tanto a que esté baneada que no usamos Igual que con yakal, igual, ¿sabes? Igual que con touch Sí, igual, igual Perfecto, la verdad que ha sido increíble el intento de ocultación ahí Vale, ¿tienes escudo o algo? ¿No, o no? Sí, sí Vale Es que no lo sé Vámonos en la escalera, tío En ese caso Uf, pasa que aquí va a ser complicado que te cagas Ahí está, pica a la izquierda Rompe este Cuando juego quiera que se ponga Ahí está Me voy a tirar un pepazo, pero bueno Soy un astrutu agente El reto está en que quiero pegarle a alguien con... Un segundo, a ver si va a venir Quiero matar a alguien atravesando el escudo, ¿vale? Hasta luego, mi amigo, ojalá yo A ese sí, a ese sí lo atravesar Sí No, en serio Ventanita Tremendo gameplay Ahora sí Esperemos que no sea la A Así que no me pete Vale, has muerto aquí Bueno, ni el tanto por aquí ¿Miren esto por aquí atrás? No hay pañal Me la pega, Madrid Hay dos por atrás Un chep así Ay, qué pera My bad My bad completamente My bad completamente, tío Qué fácil lo tenía, tío La he hecho muy bien a gris Nomás sigue pulsando ¿Cómo el coño se ha matado? Ah, porque tenía ya la... Ah ¿Se cae? Sí Sí, se cae El que antes era... Ah, pues no Creo que son servidores, eh Toma por culo Toma por culo Fíjate, no tenía mal pin el muchacho Y de hecho el que he visto antes Medio buggeado Era el Bajan Bunger Este, Bajan Gurgel No pasa nada, amigos Cagadón mío, tío Cagadón mío Cagadote Eh... El juego sección Vale, podemos hacer lo mismo Pasa que van a ver unas No, no, no Muy complicado A ver, somos dos Bueno, pues mira Vamos con los leaks Se puede, amigos Se puede Se pudo Se pudo ¿Estamos? No, estamos en el actorio Vale, a ver qué toca Cocina, cocina, cocina Vale No tiene pinta Ah, pues sí Let's go Vale Lo pongo en esta puerta O lo pongo en esta Como gustes Eh... Donde quiera Ponme la mesa Lo malo es que hay una puta As, tío Estándolas Es complicado Porque parece así que chabal No hay que jugar con eso ahora Solo juega con ese personaje ahora Vale Me imagino que vendrán Puseando a tope ¿Vale? Van dos tres Somos cuatro Van a venir bastante agresivos ¿Puedes romper la bocina? Sí Me está poniendo No olvides No tenía que perder eso Vale Tiene una escopeta Suena a francesa No ¿Qué susto? ¿Puedo hacer Twitch? Sí, puede ser, puede ser Vale O si no era... Era las correderas, tío Esa ¿Qué operas esa, tío? ¿Qué he marcado aquí? Qué pena, tío Vale Vale No muerto Vale Vale Gris lo muerto ¡Hostia! Deimos Me cago con tu estirpe Está arriba el daimos, tío Vale Vale Vale, está atravesando por suerte Lo que no es Casi daimos Va Muy buena Grande Paz Hamburger Qué grande Paz Hamburger Qué grande, Paz Hamburger Hostia Qué raro, ¿verdad? Pero no es como Lagueado Es como disparado Sí Como dispara O sea, se mueve Cuando va a disparar Y cuando dispara Totalmente de fijo Qué máquina, tío Vale Pues sí Han querido hacer Una regla Que te quede Ciño ahí Rápido Vamos a ver Si quieres En cocina No ha ido mejor que arriba Siendo cuatro Ah, yo también siendo un cuatro Ok, doke Ah, bueno Última ronda Porque es estándar Nada Tremegundo El tema es más inteligente A ver No le he visto la lógica Que el tío se tirara Pero he dicho Digo, me voy a poner aquí Por si se tira por la trampilla Efectivamente se ha tirado Igual se pensaría Que iba a estar ahí Detrás de la pared Ahí escondido Y qué miedo Que viene el Deimos Que viene el Coco No sé Ravete Ravete En este caso Iba a haber hecho eso Del escudo Iba bien Pero nada Me ha tirado Un exceso Y una granada Y lo pongo bien Es que Se necesitaría Y en mapa Que ponga Aunque sea uno Uno de ese Un guamai O algo Voy a poner esta No tiene que haber abierto Yo tanto allí Voy a romper aquí Venga Todo o nada Si se el Deimos Taca 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 Ostias ¿Qué ha pasado? Ah Ya me ha dato el escudo No 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 Te has pegado Sí Mira todo Mira todo Mira todo Puta madre Subete cabrón Subete ¿Dónde estás? Ay Viene, 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 viene Va, es sabio, es sabio ¡Hostia! Vamos a ir al fondo, cabrón Está complication, eh La voy a puesto a un ladronero Hostia, trae blanco de limón Que casi no lo notas No pasa nada, pasa nada ¿Tengo sudas? Ah, estaba donde estaba este, tío No, sí, jodeame No va a ser que caro, tranquilo Me tiene a rotar por la ventana, tío Tírame por ahí Ya que tengo para romper todo Sí, sí, no La idea estaba buena, lo que era, tenía Jodía, muy jodía Sí, sí, sí El puto Deimos Total rajeándome, tío Y yo corriendo Vale, no pasa nada, estamos bien, hombre Estamos bien ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.